Ay María Ay María Me da vuelta y con la mano para arriba Mucha energía Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida Ay María Me da vuelta y con la mano para arriba Mucha energía Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida María Lo goza, lo baila Se mueve como una diabla Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Y tra, 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 tra Su cuerpo caliente, perfecto como guitarra Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Y tra, 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 tra Ay María María Media vuelta y con la mano para arriba Está encendida Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida María Ay María Media vuelta y con la mano para arriba Mucha energía Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida María María Oh, eh, oh, 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 oh Que esta fiesta no se acabe todavía Dile María Oh, eh, oh, 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 oh Que no pare el party, que no pare la music Don't talk tonight 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 Ay María Media vuelta y con la mano para arriba Mucha energía Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida Ay María Media vuelta y con la mano para arriba Mucha energía Ay María Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida María Ay María Vamos allá Oh, eh, oh, 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 oh Que esta fiesta no se acabe todavía Dile María Oh, 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 oh Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida Ay María Media vuelta y con la mano para arriba Mucha energía Ay María Como mueve la cintura todo el día Está encendida María Ay María Vamos allá Vamos allá A la pierna María Ay Aa ¡Gracias!